Dicen que los hombres no lloran Dicen que los hombres no lloran Pero eso no es la verdad Aunque digan que soy cobarde Yo si lloro por un amor Yo no lloro por ser cobarde Yo si tengo por qué llorar Yo si tengo por qué llorar Por un amor que yo tenía Por un amor que yo tenía Ay, un día yo la perdí Ay, un día yo la perdí A esa mujer que yo la quise A esa mujer que yo la quise Se fue y nunca más volvió Se fue y nunca más volvió Ay, yo mismo tengo la culpa Ay, yo mismo tengo la culpa Por no mamar de corazón Por no mamar de corazón Corazón Serrano Por eso ella me abandonó Por eso ella me abandonó Dejándome solo y triste Dejándome solo y triste Ahora solo llorando estoy Ahora solo llorando estoy En un rincón abandonado En un rincón abandonado Eso pasa por no querer Eso pasa por no querer A una mujer de corazón A una mujer de corazón Ahora no sé si encontraré Ahora no sé si encontraré Un amorcito para mí Y un consuelo para mí Yo no lloro por ser cobarde Yo no lloro por ser cobarde Yo si tengo por qué llorar Yo si tengo por qué llorar Por un amor que yo tenía Por un amor que yo tenía Ay, un día yo la perdí Ay, un día yo la perdí Música Música Música